Bienvenidos trabajadores a un nuevo video más para el canal, este video solamente es para desearles una feliz navidad Hoy estoy en otra obra, desde las 6 de la mañana Y aprovechando que no han llegado los maestros, quiero mostrarles todo lo que voy avanzando Ok, se metió aquí todo lo de la luz, tenemos igual, las chalupas, chalupas Pero, antes de desearles bien feliz navidad, vengan para acá Lo que es esta sección para lavabo, ya tenemos ranurado todo, ya se colocó drenaje, ya tenemos las salidas de agua fría y caliente Se va subterráneo aquí, aquí no quisieron que se rompiera nada hacia arriba, así que respetamos Y vamos a tener un área donde van a subir las tuberías, van a dar algo de vuelta, lo que va a hacer que tarde el agua caliente Se va todo, todo esto, ahí tenemos un área especial Donde va a estar subiendo nuestras tuberías, agua directa, fría y caliente Así que todo perfecto, va a salir allá para llegar al tinaco También para acá, tenemos lo que viene siendo chalupa Esta se ve que la manguera fue por allá Acá va a quedar nuestro centro de carga en esta área para que quede con seguridad Porque aquí adentro es un baño, en este baño ya está colocado lo que viene siendo Ese va a ser para la coladera cuando se bañen Chalupa para prender y apagar, lavabo y WC Pues nada trabajadores, solo les quería decir que ando desde las 6 de la mañana He estado todos los días ocupado, pronto regresaré a volver a subir videos en YouTube Mientras me voy a echar esta torta Porque pues aquí estarán unas fotos, he estado desde la mañana ya instalando gas y esas cosas Y pues bueno, solo subo este video para decirles feliz navidad Y espero estar pronto de nuevo activo en el canal Que baje tantito el trabajo y voy a seguir muy muy activo en el canal Y pues bueno, les deseo una feliz navidad y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!